Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Presentación Gerente Metro de Bogotá ante el Consejo, septiembre 17 de 2024. Con motivo de estos tres años del deprimido y gracias a la acción fiscal que está obligado a brindarnos a los bogotanos del Consejo de Bogotá, pudimos conocer muchos detalles de fuente oficial sobre la realidad de las falsas afirmaciones frente a los supuestos atrasos. La explicación, como siempre precisa y muy técnica, nos aclara el panorama para quienes cuestionamos constantemente todo. Este video es un poco largo, pero los interesados lo veremos en un suspiro por las revelaciones nuevas, la confirmación de nuestras afirmaciones exclusivas y el complemento a muchos temas que también hemos divulgado. Finalmente, quiero agradecer a Michael, mi corresponsal en redes sociales que me ayuda a filtrar la tormenta de información que se produce y así reaccionar en minutos a cualquier novedad. Los dejo con esta perla. El operador del temporizador en el Consejo nos robó cuatro minutos de exposición de la manera más burda y chambona. Es una falta de respeto con los bogotanos. Al minuto ocho del video, mágicamente, aparecieron doce minutos ocho segundos transcurridos. Doctor Leonidas, tiene usted la palabra. Bienvenido. Hasta por veinticinco minutos. Adelante. Buenos días, honorables miembros del Consejo Distrital. Por veinticinco minutos haré uso de la palabra para enfatizar algunos puntos del debate anterior y de este, en el que ya hemos dado respuesta a la mayoría de los puntos. Siguiente. Es imperativo manifestar que la línea uno del metro de Bogotá no presenta atrasos ni existen detrimentos patrimoniales, como se han dicho. No existe atraso porque el contrato, que es un contrato complejo, no es un contrato de obra pública, no se mide por los avances mensuales y los controles de avance como medida de cumplimiento. El contrato se mide por la ejecución de 597 unidades de ejecución, que están conformadas en 29 hitos. Y los hitos del contrato no se han cambiado las fechas. Seguimos con la fecha del 14 de marzo del 2028, como la fecha de inicio de la fase de operación. Y el 14 de septiembre del 2027, como el inicio de la fase de la marcha blanca. Por lo tanto, afirmo, confirmo de que estamos trabajando con un contrato complejo, que lo medimos de manera adecuada, que damos la información. Existen desviaciones, pero los atrasos contractualmente sólo se presentan cuando una fecha o un hito de una unidad de ejecución o de un hito no se cumple. El contrato es un contrato de concesión que ha venido ejecutándose de manera adecuada. Tenemos una medición que se hablaba del tiempo transcurrido desde la fase previa y luego el inicio de la fase de construcción. Efectivamente, lo dividimos en tres etapas. La etapa preoperativa y la etapa operativa y la etapa preoperativa en tres fases. La fase previa, la fase de construcción y la fase de marcha blanca o de verificación de la seguridad de la operación. Esos hitos de la fase no se han movido. Los estudios y diseños tuvieron un incumplimiento. Se movió la fecha del hito de la terminación de los estudios de la ingeniería de detalle. Se generó, voy a hablar más adelante, una multa al respecto, pero no ha afectado y no ha afectado porque así lo acordamos y lo pactamos con el concesionario el resto de los hitos y de las unidades de ejecución. En el mes de agosto hemos tenido uno de los avances más importantes en la fase de construcción. Un 2.37% avanzó el proyecto. En su totalidad vamos en el 38.78. Este es un avance real acumulado que se evalúa dentro de un programa que está establecido en el contrato que se llama Primavera P6. Es una herramienta de un software especializado para evaluar este tipo de proyectos de gran complejidad. y se busca que el proyecto esté dentro de la senda de la programación temprana y de la programación tardía como el punto o la ubicación del proyecto en donde los riesgos del proyecto son aminorados o tienen una mitigación importante y en la medida en que estamos más cercanos a la programación temprana tenemos las holguras mayores. Aquí algunos de los hitos que más nos motivan y que no se han cambiado desde la suscripción del contrato y que vamos a llegar al cumplimiento de ellos es la finalización de los primeros 5.760 metros el 22 de mayo del 2026 estos 5.760 metros están ubicados cercanos a la estación 4 pasando a la estación 4 en la calle 42 sur con primero de mayo y se requieren terminar para esa fecha para que los trenes inicien su operación de control, de verificación y de protocolo de seguridad trenes que empezarán a llegar en septiembre del año anterior o sea en septiembre del 2025 dentro de un año estaremos recibiendo los dos primeros trenes para iniciar esta marcha blanca la finalización de la instalación de la vía férrea está prevista para el 17 de enero del 2027 la finalización de la fase de construcción e inicio de la fase de pruebas como les decía para el 14 de septiembre del 2027 y la finalización de la fase de pruebas e inicio de la operación comercial para el 15 de marzo del 2028 estos hitos se mantienen trabajamos para cumplirle a Bogotá con esa programación y por esa razón manifiesto claramente que el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá no está atrasado siguiente qué ha pasado con el intercambiador de la calle 72 efectivamente el anexo técnico 17 establece que la unidad de ejecución 304 tenía una fecha de inicio que era el 17 de septiembre del 2021 de igual manera el contrato establece que el concesionario tiene la posibilidad de modificar las fechas de terminación de las unidades de ejecución de tal manera que pueda cumplir con los hitos que son los que están previstos no podíamos continuar en una ubicación como la calle 72 con Caracas sin tener una fecha clara de terminación y pactamos con el concesionario una vez que se resolvieron aspectos como el hallazgo arqueológico la necesidad de compra de previos o antejardines que no habían sido identificados inicialmente o la solución al sistema de bombeo del deprimido en el cual el concesionario asumió la colocación de la estación de bombeo y operarla hasta el 2048 y todo esto quedó pactado en el modificatorio 6 y pactamos también en el modificatorio 6 que el hito que la fecha de terminación de esa unidad de ejecución sería el 8 de octubre del presente año siguiente ahí está bien vamos a llegar al 8 de octubre y no se va a terminar la unidad de ejecución 304 lo venimos evaluando desde hace rato desde el mes de enero de este año estamos diciendo que hay indicaciones técnicas claras de que no estamos avanzando en los tiempos y en los ritmos que son requeridos y hemos permanentemente solicitado al concesionario que cumpla que incremente que cambie a su contratista que tenía una firma portuguesa Texeira que no tenía conocimiento ni experiencia clara para trabajar en Bogotá y solamente hasta el mes de junio en el mayo generó el cambio del concesionario y en junio entró una firma nacional que era una dinámica muy importante que va a pasar o que dice el contrato en el caso de que no se cumpla una unidad de ejecución el concesionario podrá comprar plazo cada día que compre le cuesta 15 salarios mínimo legales vigentes 30 días antes de la fecha de terminación de la unidad de ejecución efectivamente el día 8 o 9 de septiembre radicó una carta comprando 15 días de plazo adicional a mi concepto son insuficientes no son adecuados terminados esos 15 días que serán el 29 o el 24 de octubre iniciaremos un periodo de cura que cuya longitud lo establece de manera razonable la interventoría así está pactado y terminado el periodo de cura si no ha terminado la unidad de ejecución comenzaremos un proceso de incumplimiento que podría llevar a la imposición de una multa pero esta unidad de ejecución no afecta los hitos del contrato que están asociados con la terminación del viaducto y la operación del metro es una solución a una intersección vial y el viaducto llegará a ese sitio aproximadamente en el 2025 fue una de las obras que se iniciaron en la fase previa el contrato preveía y establecía como unidad como hito que la obra del patio taller la adecuación del suelo del patio taller y de la calle 72 deberían iniciar en una fecha establecida que era agosto y septiembre del 2022 cumpliremos el contrato pero eso no quiere decir de que no sigamos apremiando para que ese incumplimiento sea el mínimo por la afectación que se genera a la comunidad dentro de las obligaciones y el control que le hemos hecho es que las vías de acceso las vías a nivel y el espacio público sean terminados antes del 30 de septiembre y los avances que vemos tanto en la conectante oriente al norte por la carrera 15 y por la avenida Caracas como Caracas yendo al sur conectante hacia el occidente por la calle 72 o calle 72 por la Caracas al sur se van a terminar en el presente mes para mitigar el efecto de a los comerciantes y dentro del plazo inicial ¿cuál es la ruta crítica del intercambiador? el sistema de bombeo mientras el sistema de bombeo no esté totalmente terminado no puedo permitir que se dé al servicio el intercambiador por el riesgo de operar el intercambiador en periodo de lluvia pero terminaremos antes del 8 de octubre todo el espacio público y las conectantes alguna reserva tengo con la conectante sur occidental por algunas dificultades encontradas pero será mínimo el plazo que requiera ¿cómo está preparada la empresa metro para la imposición de la multa? hemos hecho la debida diligencia hemos verificado el número de personas que han tenido aquí puedo mostrar en la gráfica un periodo de control que va desde abril seguramente no alcanzo a leer del 2024 desde enero del 2024 hasta el momento en que se hizo el cambio donde le establecíamos cuál era el total de frentes que estaban disponibles en la línea amarilla cuáles eran los frentes activos y en la línea gris cuáles eran los frentes inactivos tenemos un control de cuántas personas estaban trabajando y demostrábamos claramente por qué se generaban los atrasos cuando teniendo frentes que podían estar activos no tenía el personal o el material para que estos fueran activos y esto será lo que se hará en la discusión que se tiene que dar que es un proceso prácticamente judicial donde la empresa metro tiene que garantizar el debido proceso y que el concesionario se defienda eso no es que el gerente quiera darle al concesionario atribuciones o prerrogativas que no tiene la ley me obliga a darle al concesionario el espacio para que se defienda y establezca las razones por las cuales estuvo atrasado nosotros consideramos que los atrasos son imputables al concesionario y podemos ver como la gráfica siguiente en el momento en que él decide cambiar al subcontratista el incremento de las acciones y de la actividad será que fue en el mes de mayo y en junio cuando entra el nuevo subcontratista es claro lo que se había señalado por parte de la empresa metro de la necesidad del cambio para que se tuviera un resultado mejor cambio tarde al concejal cuesta con respecto a la PMO hay que dar algunas claridades la PMO es un contrato necesario para este proyecto se seleccionó mediante un concurso de méritos en el año 2018 y se contrató al consorcio consultores PMO Bogotá integrado por la firma de Gómez Cajeado Cruz Davila Ingeniería de Chile y CETEC ITS de Francia la PMO tiene una función integral en la ejecución del proyecto monitorea el comportamiento de los riesgos hacia futuro determina aquellos que pueden afectar en el desarrollo del contrato y genera alertas y recomendaciones para que se tomen las acciones de mitigación necesarias para que el contrato se mantenga en el desarrollo que debe estar de tal manera que su actividad no corresponde al seguimiento diario del proyecto y no es el rol que tiene la interventoría es una visión más integral la experiencia en Colombia con PMO no son muchas personalmente me tocó trabajar con la PMO del aeropuerto El Dorado la cual fue exitosa y estando como vicepresidente de la ANI cuando se cayó el puente de Chirajara los expertos del American Concrete Institute lo primero que preguntaron fue donde está la PMO y no teníamos PMO entonces yo si considero que y lo considero como una herramienta fundamental en estos macro proyectos que exista un equipo de gente experta que tenga una visión a futuro y que sea capaz de definir y establecer los riesgos que se presentan en la empresa Metro no se ha presentado un detrimento patrimonial de 25 mil millones de pesos eso no se ha dado los entes de control nos hubieran dado todas las alertas esta afirmación desconoce que el contrato establece que una multa no se puede poner por más de 90 días no puedo cuantificar 180 o 200 días cuando el contrato establece que a los 90 días la multa debe haber sido resuelta o hay que tomar otro tipo de determinaciones que fue lo que hicimos y eso fue el siguiente lo que pasó con el incumplimiento del concesionario frente a la entrega de los estudios y diseños de detalles principales efectivamente el concesionario tenía que entregar el 8 de enero la ingeniería de detalle completa y no objetada frente a argumentos que él presentó establecimos un plazo adicional del 30 de marzo sin que se cambiara la fecha del 8 de octubre como la fecha de inicio del cumplimiento de los hitos siguientes el 30 de marzo tampoco cumplió teníamos todos los argumentos para manifestar su incumplimiento se generó el proceso de incumplimiento un poquito tal como lo hacen en todas las entidades que yo he conocido el abogado presenta sus argumentos de por qué él no ha podido incumplir generalmente por imputación a la empresa contratante y todo eso fue resuelto de tal manera que mediante resolución del 9 de junio del 2023 en firme después de que se le interpuso recurso al primer acto administrativo se le impuso una multa por mil 885 millones de pesos y llamamos a un acuerdo que fue bueno para la empresa Metro no para él porque lo que él quería era ahora demandar el acto administrativo y seguir impugnando las decisiones de la administración para no pagar la multa le ofrecimos pague la multa renuncie a lo que usted puede hacer reconozca de a la interventoría una reclamación que nos está haciendo por mayor permanencia por mil por mil 31 millones de pesos mantengo el 8 de enero como la fecha de control y verificación de los hitos y el 25 de julio que usted cumpla cuando se haya cumplido con todos los requisitos firmamos la fase de construcción pero mantiene la fecha del 8 de enero como la fecha de verificación ¿para qué? para que no se cambiaran las fechas de los hitos siguientes y para que cumpliera con la fecha de los hitos siguientes a pesar de que hubiera perdido entre comillas entre el 8 de enero y el 25 de julio de ese año me parece que el acto el 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 acuerdo de transacción número uno que se firmó y que ha sido avalado y no objetado por la banca y verificado por los entes de control no generó mayores afectaciones al contrato y lo que le permitió fue seguir fluyendo el contrato con la ingeniería de detalle que se requería siguiente algunos cuestionamientos siguiente de pagos y de cifras que se dan que me llevan a traer a esta sesión del consejo los valores reales de lo que hemos pagado el contrato es un contrato de concesión se paga por unidades de ejecución terminadas y la palabra que estoy utilizando está mal utilizada no se paga se retribuye un valor por cada unidad de ejecución que es el que tiene definido el contrato el contrato se paga al final con el último pago en el 2048 que es cuando terminamos de pagar toda la obra del metro si él no cumple la operación no le pago ¿cómo vamos? hemos desembolsado señor gerente va a 25 minutos le voy a dar un minuto adicional para que cierre su idea esta cifra no me voy a demorar quiero simplemente darle alguna respuestas al concejal Bastida Jacamanihoy desafortunadamente no está le manifiesto claramente no hemos tenido ninguna auditoría de entes de control en el año 2023 que hayan generado ese hallazgo ni ningún hallazgo simplemente los entes de control no nos hicieron auditoría especial ni general en el año 2023 hay una auditoría del año 2022 que fue cerrada y que no tiene los hallazgos que él menciona yo creo que hay una confusión entre las auditorías a las troncales muchas gracias doctor leonidas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente hasta pronto yo creo que no yo 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 yo